a Giovanna Peñaflor, ella es directora de la consultora IMAZEN, analista política, porque hay un panorama político por supuesto que evaluar. Muy buenos días, señora Peñaflor. Muy buenos días, Mabel. Muy buenos días, Fernando. A ver, las últimas encuestas hemos tenido en mano la de CPI y la de Ipsos, pues dan cuenta de que aún hay una abrumadora desaprobación a la gestión del presidente de la República, pero aún más al Congreso de la República. Si bien en las dos encuestas la desaprobación en cuanto a Castillo ha bajado ligeramente, pues esto se mantiene. ¿Pero por qué cree que ha bajado esa desaprobación en los últimos dos meses? ¿Cuáles son los elementos que usted señalaría como un factor decisivo para ello? Bueno, la verdad que pueden haber variaciones, pero no son significativas en el sentido que todavía tenemos un índice de popularidad negativo, es decir, un amplio sector que no respalda la gestión del mandatario y una minoría que todavía la aprueba. Creo que nos falta saber además cómo se ha movido internamente esa desaprobación y esa aprobación, es decir, uno puede aprobar con 10.5 si la escala es de 0 al 20 o puede aprobar con 0.5 o con 0 o con 10, ¿no es cierto? No es lo mismo. Entonces, yo creo que para analizar correctamente esas cifras hay que ver internamente cómo están compuestas. Ahora, yo creo que sí hay un dato en la realidad y el dato en la realidad es que aún existiendo una mayoría amplia que desaprueba, no vemos movimientos ciudadanos, no vemos gente en las calles, en la magnitud de lo que se esperaría, tampoco en el otro lado de la aprobación, ¿no es cierto? Porque en el lado de la aprobación lo que vemos es algunas organizaciones que han estado desde el inicio vinculadas con el presidente, pero que tampoco son masivas ni generan pues ni remotamente este nivel de polarización que el premier o el presidente creen que puede darse en el país alrededor de su figura. Entonces, creo que estamos más bien en un momento donde la gente está descontenta, está insatisfecha y probablemente esté tan insatisfecha del gobierno como del sistema, lo cual, en mi opinión, es preocupante porque finalmente un gobierno puede pasar, pero lo que no debería perderse es la confianza y la credibilidad en las instituciones y en el sistema democrático. Señora Peñaflor, la invitamos a que nos espere un par de minutos porque tenemos que escuchar a nuestros anunciantes y regresamos con usted para seguir analizando la coyuntura. Tomamos el diálogo con Giovanna Peñaflor, directora de la consultor y más seña analista política y había quedado pendiente el conocer cuáles eran los motivos que generaban finalmente este desinterés en la población en movilizarse ante una abrumadora desaprobación tanto del Ejecutivo como del Legislativo. Señora Peñaflor. Bueno, precisamente es la falta de opciones porque cuando hablamos de la desaprobación que tiene el poder legislativo estamos hablando también del bajo nivel de credibilidad y del bajo nivel de apoyo que tienen los partidos políticos allí representados. Entonces, estamos hablando de una falta de ausencia de liderazgo, de una falta de una ausencia de liderazgo alternativos. Mucha gente probablemente se pregunta si sale Pedro Castillo, quién viene después, qué cosa va a suceder, quién nos va a representar y ahí creo que existe un enorme vacío que de alguna manera hace que sectores importantes de la población finalmente no se animen a manifestar una opinión no solamente verbalmente ante una encuesta o en la comodidad de sus hogares sino más bien en las calles. Uno lo ve claramente, no hay poder de convocatoria y ese es la principal ventaja creo yo con la que cuenta el actual mandatario. Señora Peña Flor, nos ha dicho que hay un vacío de liderazgos alternativos lo cual según usted causa que muchos muchos peruanos no se animen a participar. Sin embargo, este fin de semana hemos visto una manifestación de nuevo tipo porque no ha sido convocada por los dirigentes políticos tradicionales sino ha habido colectivos de jóvenes y también y eso es novedoso de empresarios estamos hablando de capitalismo consciente que es una asociación que engloba a empresarios que quieren asumir responsabilidades por la defensa de nuestras instituciones y en este caso fue una manifestación en respaldo al poder judicial cree usted que eso puede ser el punto de partida de la participación de nuevas categorías sociales y la manifestación pública por valores y por opciones políticas en nuestro país bueno todos queremos ser optimistas pero recordemos por ejemplo que lo de los jóvenes se dio también a fines del gobierno de Alberto Fujimori cuando había unas decisiones de ese gobierno de interferir en algunas entidades y salieron los estudiantes salieron los jóvenes salieron para para defender me parece que era el consejo de la magistratura porque se estaba defendiendo en ese en ese sentido la independencia también de esas instituciones y lamentablemente eso no continúa en el tiempo y lo que hemos visto es una falta de recambio ojalá que en este caso sea un tema realmente permanente porque si falta en nuestro país un recambio generacional ahora el recambio generacional no solamente falta en el centro en la derecha sino también en la izquierda o sea en todas partes hace falta un recambio generacional creo que eso es cada vez más evidente y probablemente la aparición de nuevos actores se debe también a la incapacidad de los actores tradicionales para generar precisamente estos movimientos entonces la renovación siempre es bienvenida la aparición de nuevos actores creo que es positiva para el país ojalá que puedan generar visiones convocantes más allá de ser pequeño grupo porque lo que se necesita es extender esas visiones a la mayoría de la población señora Peñaflor mi última pregunta insiste en la primera que le hice porque son tres encuestas tanto CPI como IEP como Ipsos que demuestran en las encuestas que hay un ligero hay que decir la desaprobación sigue siendo abrumadora pero dentro de ello la desaprobación ha disminuido me refiero a la gestión del presidente Castillo a qué se debe cómo se explica ello que la desaprobación ha disminuido ligeramente cuando tenemos un presidente con seis investigaciones con este lío en torno a su familia con las relaciones de Bruno Pacheco ¿por qué? bueno ahí están los temas económicos digamos en términos de inflación en términos de subida del combustible que en relación a otros países de América Latina que están bastante más complicados aquí parecieran estar en cierta estabilización a las personas no les interesan las razones el tema más macro si está bien manejado si no está bien si finalmente estamos desaprovechando oportunidades o no a la gente lo que le interesa y a ciertos sectores también digamos de menores ingresos que ahora son un sector más mayor después de la pandemia en nuestro en nuestro país solucionar el problema concreto ahora yo definitivamente no creo que esa ligera subida significa una reversión lo que sí creo es que es importante tener en cuenta que nosotros hemos tenido presidentes con 8% de aprobación ¿no es cierto? y que duraron y terminaron su mandato Toledo por ejemplo y Alan García su primer gobierno lo terminó también más o menos con ese porcentaje 5 o 6% después de expresar muy arriba entonces el problema es la aprobación yo creo que no es la crisis política o sea uno puede imaginarse cuatro años más del actual presidente en este estado de enfrentamiento entre poderes ¿no es cierto? el poder judicial el poder legislativo y el poder ejecutivo no la verdad es que la institución presidencial está sufriendo mucho daño independientemente de quien la ocupe ¿no es cierto? pensemos en lo que está pasando con la institución presidencial y lo que va a pasar con el siguiente que venga sea que termine este Pedro Castillo su mandato o sea que venga otro entonces estamos debilitando ese proceso y no es posible pensar que se pueda continuar así más tiempo entonces más allá de que la popularidad de presidente suba uno dos o tres puntos ¿no es cierto? que además para hacer tendencia requiere permanecer en varias mediciones y no solamente ser una mejora con una medición anterior está el hecho de fondo que es que es un personaje que no puede convocar personas para su gabinete es una de las razones por las que no cambia al premier ¿no es cierto? aparte de lo que puedan decir que el globo de ensayo si quisiera hacerlo ¿por quién lo va a cambiar? ¿a quién puede convocar? sigue sin poder tomar medidas de mediano y largo plazo para el país porque no puede pensar más que en los problemas que tiene actualmente entonces en esas circunstancias es imposible un gobierno vía muchísimas gracias a Giovanna Peñaflor directora de la consultora y también analista política son las nueve de la mañana